Muy atrayente, porque estamos viendo al último campeón versus un equipo que quiere ser campeón en el fútbol argentino. Los dos no eran grandes candidatos al empezar el torneo. Colón y Talleres, entonces presiones futbolísticas muy buenas. Y hay un muy buen partido de fútbol con mucho público en Santa Fe. Así que, muy buen partido. Imperdible informe de compartirlo. Partido que promete en Santa Fe. Abrazo entre Domínguez, técnico del último campeón. Y Medina, el entrenador de la T que le quiere meter presión a River. El reconocimiento de los hinchas para el de T. Zavalero. Abrazo entre compatriotas, Julián y el cacique Medina en el Día de la Madre. Para todas las madres, paso a paso que nos siguen, humildemente, pita pitana, feliz Día de la Madre. Chaucito. Mensaje y arenga del árbitro y el capitán Zavalero se suma. Los saludos. Feliz Día de la Madre. Era un día muy especial. Bueno, la mamá de mi hija me dio dos hijas maravillosas. Así que, bueno, era decirle feliz Día de ella. A mi vieja yo tuvimos una semana jodida. También perdí a mi abuela hace menos de 10 días. Y para la familia es un momento también medio jodido. Así que quería saludar también a todas las mamás de mi familia. También día especial para los hinchas del negro. Se les juntan dos amores. Feliz Día de la Madre a todas. Y hoy 2 a 0. Tallarines comemos. Hoy comemos Tallarines con tuco, papi. Hijo, ¿qué hago? ¿Era cancha o festejo? Y se vino a la cancha, ¿o no? Ey, loco, ¿dudaste? A la vieja. ¿Después de Colón? ¿Eh? Sí. ¿Dónde vinimos ahora? A la cancha. Feliz Día de la Madre. Ah, muy bien. ¿Quién es tu mamá? Ella. Feliz Día de la Madre para todas las Madres Sabaneras. Yo me levanté a las 9 de la mañana con la camiseta puesta. Le dije feliz día. Chao, nos vemos a las 11 de la noche. No, pero estás loco. La dejaste a la vieja. Bueno, pero ella lo entiende. Ella lo entiende. Primero Colón. Primero Colón siempre. Saludos para mi vieja. Mirá ahí, saludala. Mirá. Está la vieja, amigo. Salimos en paso a paso, mirá. Mirá, acá con Adriel. Saludos. ¿Dónde está ahora? En mi casa, en el pozo. Somos en el pozo. Está en mi casa. Hola, señora. ¿Cómo anda? Saludá. Bien, bien. Con fuerte. Feliz Día, señora. De paso a paso le decimos feliz día. Muchísimas gracias. Viste que íbamos a salir en paso a paso un día. Íbamos a salir en paso a paso. Mirá, acá estamos. ¿No estás enojada que se vino para la cancha y te dejó sola en el Día de la Madre? Me dejaron sola. Allá estaba mi otro hermano. Me dejaron sola. No, pero a la noche vamos a comer. Gana Colón, vamos a festejar. Vos no te preocupes. La dejaste sola, hijo. No, bueno, bueno. Ya le dije, bueno, Colón. Bueno, más, ya vengo. La iba a traer, pero no, no, no quiso. Tonque Limpián me dice. No, acá. Bueno, más, acá. Saludá. Chao. Mostrá la cámara. Chao, más. Saludá. Muchas gracias. Arranca mejor el local a los cuatro minutos. Centro de Castro. Bolea de Garcés. Lo encuentra bien parado a Herrera. Baloyes. Pelía penal en esta infracción, pero caía solo. El colombiano era lo más peligroso del equipo del cacique. Estaba imparable. Miren, tremenda la velocidad del número siete. No lo podían alcanzar los defensores del sabalero. Seguía insistiendo Talleres, que presionaba bien arriba. Miren, acá Macalister. La roban la puerta del área. Retegui no puede patear. Ausqui sí, pero el remate que se le va alto al perro. Por eso Domínguez acomodaba las fichas en mitad de cancha y hablaba con Castro. Dos, marcaba con su mano derecha a Medina. ¿Qué quería? Dos toques, dos toques. Eso repetía para que sus jugadores lo hagan rápido en el campo de juego. Talleres seguía presionando alto la salida de Colón. Y va a robar otra pelota. Acá, pero Retegui se apura. Remata de afuera. Y encuentra la seguridad de Burián. A los cuarenta. Tiro libre para Colón. Y sí, señores, Castro, la clava del ángulo. Golazo del sabalero. Así lo grita Pucho. Y alguno se sorprende. ¡Uy, qué golazo hicimos! Dice el chiquitín. Esa sí era de él, no se la sacaba nadie. No, no, no. Estaba justito, lo vi como un espectador ahí. Me dijo que le iba a pegar al arco. Solamente le dije que mire a Eric Mesa, que el otro día había metido un golazo, que estaba solo atrás. Y me miró como diciendo, no, no, le pego al arco. Así que, un golazo, se lo merece. Miralo a Mesa, te dijo, ¿no? Algo así te dijo, o no. Sí, sí, me preguntó qué iba a hacer. Y le dije, no, gasto, voy a patiar al arco. Le dije, voy a tirar el centro de ahí. Esta vez no se la sacó nadie a Castro. La bocha, bajó atrás de Herrera y se metió para el macero. Venía caliente porque, bueno, en el equipo hay muy buenos patiadores. Está Bernardo y Ferreira, el gato. Y bueno, hoy la agarré yo y tomé la decisión de patiar al arco. Y bueno, por suerte entró ahí arriba y fue un muy lindo gol. Y sirvió para ganar el partido, que es lo más importante. Así Colón abría un partido muy trabado. Ahora Fertoli, casi igual que Castro, pero remate por arriba. Dale, dale, la arenga del cacique. Cuando sale al segundo tiempo, otra vez de una pelota parada, llega la T. Bolea de Retegui. Y bien parado Burián, que se ríe. ¡Uh, cómo la encontré! Siempre bien ubicado estás. Sí, es increíble. Bueno, esas virtudes a veces se las dan los años a los arqueros. Tratar de estar bien ubicados. Sobre todo en la primera atajada, la volea esa que era una pelota muy difícil y que viene derecho al cuerpo. Atención ahora Colón con la ventaja y había que cuidarla. Por eso aparece el pibe Farías, que la tiene atada para acá, para allá. La pisa, la muestra. Y el que se va a calentar es Retegui, que pum, bate, le va fuerte, le marca territorio. Y esto va a levantar el enojo de los hombres del Sabalero. Incluso hasta Burián, que cruzó hasta mitad de cancha para decirle de todo al delantero de Talleres. Uno trata de ir ahí a defender, sobre todo a decirle al árbitro que tiene que tratar de defender al jugador que es habilioso, que sabe que le van a pegar, ya le habían pegado bastante. Y cuando hace una fricción así con pelota, pero ya cuando hace una patada desmedida, con mala intención, creo que hay que pararle el carro un poco. ¿Eso por ahí porque la pisó un poquito de más, Farías, o vos fuiste como para tratar de, no sé, imponerte? No, no, al momento. Yo estoy acostumbrado a ir fuerte a todas las pelotas y nada, sí la pisó, pero no pasa nada, ya está. Bien por Retegui que se llevó la amarilla, pero le pidió disculpas a Farías, el Sabalero y esta bomba de Lertora, que se va cerquita del travesaño y ahora tremendo choque entre Lertora y Malatín que se llevó la peor parte. ¿Cuatro puntos ese choque con Lertora? Sí, primero adentro del cancho me dijo uno y cuando vine acá fueron cuatro. Pusieron una vivienda y me van para que no sangrar más, pero bueno, estaba muy mareado, así que creo que por eso salí. Siete minutos adicionaron y a la carga Barracas va Talleres, pelotazo del fondo, controla Santos, centro del corazón del área, remate de Baloyes y tapa a Burián, mérito del arquero, con esta señora seca, puro cuernito, evitaron el empate. Lo cierto es que fue final, Colón ganó para alegría de sus hinchas y con selfie todo, porque el último campeón sacó chapa en su cancha y bajó a uno de los candidatos. ¿Volvió el Colón campeón? Sí, puede ser, puede ser. La intensidad que mostró el equipo hoy, la manera de presionar y de correr fue lo más semejante a la versión que mostró en el torneo anterior. Nos pusimos el objetivo de terminar en el pelotón de arriba para replicar lo que hicimos el semestre pasado, para superarnos a nosotros mismos también y demostrar que tampoco fue casualidad. El primer tiempo estuvimos bien, creo que tuvimos la mayor cantidad de situaciones nosotros, creo que ellos a partir del segundo tiempo hicieron un partido trabado, lento, no lo ensuciaron y bueno, creo que fue una injusta derrota, pero bueno, ya está. ¿Era un cuco Talleres? Sí, sí, es un equipo muy intenso, con muchos jóvenes que saben a lo que juegan, que tienen un gran entrenador y bueno, creo que nosotros hicimos un gran partido tapando las virtudes de ellos, fue un partido estratégico y creo que somos justos ganadores. Colón cambió claramente el termómetro, digo, de la fecha, porque si Talleres ganaba el partido, circunstancialmente pasaba River, que tenía que jugar hoy a las 8 de la noche y claramente Colón, a partir de la victoria, demostró también que Talleres no la va a tener nada sencillo. El jueves va a tener que jugar con River, tendrá que ganarle para poder acercarse a un punto, quedó a 4 de River y además, teniendo en cuenta algo que fue el propio entrenador el que lo dijo, cuando Talleres empezó a desmembrarse, cuando se empezaron a ir un montón de nombres muy importantes, nadie imaginaba y nadie sospechaba que el equipo cordobés iba a poder pelear el campeonato, sin embargo, desde lo colectivo, muy por encima de las individualidades, el equipo del cacique Medina se transformó en un rival bravo para todos. Bueno, hoy Colón, no digo que lo bajó a tierra, pero parece haber mostrado que hay muchos equipos que tienen, insisto, desde el plantel y de los nombres, mucho más que este Talleres, que igual tratará, el jueves por supuesto, de hacer que el campeonato todavía esté vivo.